Vamos a comenzar leyendo la portada del diario El Mundo y ahora después leeré la del país. El Mundo dice, a cuatro columnas, Pedro Sánchez desafía a Susana Díaz y se abre a pactar con Podemos. Y en el diario El País, Pedro Sánchez da un portazo a Rajoy y buscará mayoría de izquierda. Y un poquito más abajo, después de una fotografía en la que aparece Pedro Sánchez y Mariano Rajoy dándose la mano, dice, Ciudadanos propone a PP y PSOE un pacto por un gobierno estable. Pablo Iglesias plantea que una figura independiente presida el Ejecutivo. Convendría también que leyeran los subtítulos del Mundo de estos cuatro, porque son los que marcan los puntos calientes que se han producido ante la apertura de las negociaciones para formar gobierno. De acuerdo. Debajo del titular del diario El Mundo, dice, Pedro Sánchez desoye la exigencia de la líder andaluza de que no dialogue con Iglesias. Entrecomillado. Las líneas las marco yo. Sin mencionarlo, sugiere al candidato de Podemos que no imponga una línea roja con el referéndum. Advierte a Rajoy desde el primer minuto de que no va a permitir que sus diputados le respalden. Pablo Iglesias cree que a Sánchez no le dejarán negociar con él y Albert Rivera plantea un pacto a tres. Trae de acuerdo que, aunque sea en España todo lo público relacionado con el Estado, sea corrupción y falsedad. Sin embargo, el tema es real. Esto no es artificial. No hay gobierno y hay dificultades enormes para formar un nuevo gobierno. La situación española se parece a la situación italiana de los años 60, 70, 80, que ya sabemos cómo terminó. Esto empieza. Por eso quería, por un lado, preguntarle a Agustín cómo se ve la novedad de la situación política española producida por la ruptura del consenso. Vamos a ver, Agustín. Sí, bueno, aquí las democracias occidentales se ven como una especie casi de farsa, diría yo. Aquí vivimos una democracia orgánica, similar a la que se vivía en la época de Franco, con tintes autoritarios, y se ponen de manifiesto los defectos y las contradicciones de un sistema democrático que pretende hacer remontar sus cartas de nobleza a la gracia de Pericles. El régimen de partidos aquí se considera que no puede subsistir sin las ayudas de los truques bancarios, por lo que la democracia va evolucionando hacia partitocracia y a su vez está hacia plutocracia. Sin embargo, el poder de la propaganda democrática, digamos que ha logrado hacer de la democracia una especie de dogma inviolable. Un nuevo precepto moral imperativo, bajo el cual no maldecirás la democracia, so pena de males mayores. Pero la democracia sin saber lo que dicen ni lo que es, porque dicen la democracia creyendo que esto que hay en España e Italia es democracia. Bueno, son democracias... Aquí se resalta que ahora mismo hay países muy fuertes que no son democracias. Rusia, China, India... Entonces, bueno, aquí el presidente Alexander Kircherovich Lukashenko, él está aprovechando las lagunas y antinomias que viven las democracias occidentales para poner de manifiesto, por ejemplo, la carencia de representación. Aquí se está haciendo, en el diario de ayer en Harter Divino Estasiem, se hacía la burla como el sistema representativo burla la representación. Y ponían dos ejemplos. El Partido Animalista en España ha sacado 220.000 votos y ha sacado cero escaños. El PNV con 300.000, 80.000 más, tiene seis escaños. Ponían un segundo ejemplo. Coalición Canaria, 81.000 votos, un escaño. Izquierda Unida, 923.000, que son algo así como 12 veces más, solamente tiene dos votos. Bueno, no tiene mucho sentido. En todo caso, se considera que al final se va a llegar a un acuerdo entre los partidos mayoritarios. La Iglesia, el Frente Antinacionalista, están de acuerdo en llegar, pues bueno, lo llamarán un pacto de Estado, la amplitud de miras, el sentido de Estado, se llegará a un consenso y la repartija, que siempre hablamos, ¿no? También se pone de manifiesta que se optó. Te estás refiriendo al gobierno de coalición. Un gobierno de coalición, correcto. Sí, sí. De la gran coalición, que llama a la imitación alemana del pacto del PP y el PSOE. Bueno, es que las diferencias entre ellos tampoco son tan grandes. No, no. Es decir, ¿qué diferencia hay entre Rajoy, Sánchez y Iglesias? Está muy descafeinado. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos cuatro? El único que tenía algunas diferencias notables era Alberto Garzón. Por eso ha quedado desmarcado, no le han invitado a los debates. Es decir, ¿cómo con los medios de comunicación y cómo los poderes financieros pueden modificar los resultados de estas democracias occidentales? Bien. Roberto. Bueno, vamos a ver. Lo que acabas de decir me parece realmente esencial. Las cifras de PNV, Partido Animalista, de Coalición Canaria y de Izquierda Unida demuestran que esto es un cachondeo total y absoluto. Pero yo, sin embargo, voy a hacer un análisis muy diferente al que se está haciendo porque creo que no se está enfocando la situación correctamente. Se está hablando de partidos, se está hablando de ideologías, se está hablando de poderes fácticos y yo creo que esto va por otro lado. Y el resumen para mí en este momento sería que España se encuentra hoy a merced de la o cuatro tarados. Históricamente, espero que esté de acuerdo conmigo, Antonio, que no nos olvidemos que estamos en una situación de crisis como no se había producido en muchos años. Azaña, en el año 36, hablaba de la República de los imbéciles, cuando los líderes republicanos luchaban entre ellos con más ferocidad de la que dedicaban a luchar contra el general Franco. La pregunta es, ¿cómo unos botarates, por qué es que son unos botarates, todos ellos, van a gobernar un país que está sumido en una profunda crisis económica, política, social y moral, cuando no tienen ni idea de lo que hay que hacer más allá de eslóganes vacíos y demagogia barata? ¿Quién de entre ellos va a ser capaz de cambiar? ¿Quién de entre ellos va a cambiar si ni siquiera lo mencionaron en los debates electorales un modelo productivo de especuladores y camareros que es incapaz de garantizar crecimiento estable y empleo digno? ¿O, por ejemplo, quién va a detener la sangría de deuda que nos está llevando a la ruina? Pero es que, queridos amigos, todo esto a este punto... ...el poder como sea. Bien, entonces, si realmente queremos entender, o se quiere entender, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, tenemos que dejarnos de partidos y de ideologías, tenemos que dejarnos de lo que conviene a los españoles porque les importa una higa, excepto como... ...de lo que conviene fundamentalmente a los tres tarados ambiciosos. Empezando por Rajoy, Rajoy se está comportando con una prepotencia tal que uno no entiende que pueda ser tan tonto y no se dé cuenta de que está políticamente acabado. Sigue con su discurso de o yo o el diluvio, sin darse por enterado de que es el gran perdedor y que ha sido su desastrosa política económica y social cuando ha tenido todo el poder para realizar los cambios que desesperadamente necesitaba este país, el cambio manifestado por la sociedad le trae completamente al pairo y en lugar de dimitir con honor se aferra al poder como a un hierro ardiendo y va a acabar su mandato como debe acabar, que es con deshonor y miseria moral. Que este señor haga como está haciendo llamadas a la responsabilidad y al sentido del Estado son un auténtico insulto a la inteligencia porque es el que más carece de amor. Y bueno, y para que no quede ninguna duda de su ceguera y ambición, dice que se va a presentar a un nuevo congreso a la búlgara del PP para ser reelegido por aclamación que tienen aquí. Igual que ha hecho Sánchez con el suyo. Exacto. Y lo mismo. Ahora voy con Sánchez. Perdón. Sí. Voy con Sánchez. Bueno, Sánchez tampoco se da cuenta de que está tan acabado como Rajoy. Dice ahora, todos los días y a todas horas, la izquierda ganó las elecciones y debe gobernar. O sea, que es tan tonto de lava que ni siquiera sabe sumar. ¿Cómo que la izquierda ganó las elecciones? Vamos a ver, si tú sumas la derecha, por muy heterogénea que sea, el PNV es derecha, el nuevo partido de MAS es derecha, Coalición Canaria es derecha, y por lo tanto, si sumas eso, eso da 178 caños. Bueno, y entonces este señor desecha todo pacto con el PP porque es tan corto de mente que cree que podrá presidir lo que él llama un gobierno de cambio. No, de progreso le llama. De cambio, bueno, o de progreso. Bueno, a veces de cambio, a veces de progreso. Pero bien, y este es un pacto, el pacto con el PP, que tampoco sus varones le van a permitir, porque si lo hace, el PSOE acabaría en la insignificancia, como el PASOQ en Grecia, que permitió gobernar a los conservadores para frenar al Podemos griego, que era así dicho. Y como pasó en Italia, que tuvo que cambiar de nombre, irse y morir en Túnez, en Betty Cracci. Vamos a ver el timing que tenemos por delante. El próximo 13 de enero se constituirá el nuevo parlamento salido de las elecciones, y después de ello, el rey, previa consulta a los partidos representados en él, encargará formar gobierno, lógicamente, al partido más votado, es decir, a Rajoy. En primera votación se necesitaría mayoría absoluta para elegir al nuevo presidente del gobierno. Algo imposible, porque la gran coalición no va a materializarse por muchas presiones que realicen los poderes económicos españoles de España y de fuera de España. Eso es lo mismo que yo creo. Y por muy deseable, Antonio, que pudiera ser para España y para los españoles, cuyos intereses, insisto, les importan un bledo a los talados que están al mando. Estos ambiciosos sin fronteras quieren, todos, excepto Sánchez, elecciones anticipadas, que es tan tonto que, habiendo sacado el peor resultado del PSOE en 40 años, cree que puede ser presidente. Las quiere Rajoy porque piensa que la situación económica mejorará y ello le favorecerá. Las quiere Iglesias, desesperadamente, porque Izquierda Unida no se presentaría y con los 923.000 votos de Izquierda Unida sería el líder indiscutible de la izquierda. Y ojo, las quiere Susana Díez porque espera desbancar a Sánchez como cabeza de lista en el próximo Congreso. Es obvio que si Sánchez no consigue nada y no va a conseguir nada, tendrá que ir a un Congreso y ahí está Susana Díez con el cuchillo de San Vainao y va a desbancar a Sánchez y sale a la cabeza de lista y ella piensa, eso está por ver, que podrá ganar a Podemos como le ganó en Andalucía, que es algo de lo que está presumiendo mucho. Pero vamos a ver, aquí yo diría, por tanto, que la opción más clara y lo que quieren estos taraos por intereses exclusivamente personales, porque no es el interés de España, ni mucho menos el que esto ocurra, es ir a unas nuevas elecciones que no serían antes del verano. Pero también hay margen para el milagro, Antonio. Hay una cosa muy improbable, pero no imposible, que es la siguiente, y que yo no he escuchado decir a nadie, a lo mejor alguien lo ha dicho, pero yo no lo he escuchado o no lo he leído. Si la burguesía catalana, que financió y alentó la aventura secesionista con una irresponsabilidad total y que está aterrada ahora por la deriva de Mas y por que se ha lanzado total de Ocicoz en manos de las CUP, si tiene capacidad y voluntad de obligar a Mas a votar a Rajoy, y si no a Mas, que ha enloquecido, y yo creo que es irrecuperable porque está en manos de las CUP, sí puede tal vez presionar esta burguesía a los otros siete enanitos de su formación. Porque, como saben, sacaron ocho escaños, unos de más y el otro de siete enanitos, que, bueno, a millón por barba yo creo que se lo pensarían dos veces o incluso hasta tres. Bien, si esto ocurriera, si la burguesía catalana fuera capaz de sobornar, que es lo que haría realmente, a estos siete enanitos, entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué tendríamos? Que PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y los siete enanitos serían mayoría absoluta. O sea, el milagro, porque, al contrario de lo que dice la izquierda, la derecha unida jamás será vencida. Ellos dicen la izquierda unida jamás será vencida, y lo corean con el puño en alto, pero realmente, tal como han quedado estas elecciones, la derecha unida jamás sería vencida. Si no fuera por este loco de más, que, de nuevo, lo único que le importa es su interés personal, su ego personal, de ser el hombre que acercó más a Cataluña, porque no creo que ya a estas alturas pueda pensar que va a conseguir la independencia, pero sí que quiere embolarse en ella. Si no fuera por esto, el tema estaría hecho. Bien, si esto no se consiguiera, es decir, una unión de la derecha donde la burguesía catalana es absolutamente crucial para sobornar, presionar a estos siete enanitos, si no se consigue, 48 horas después tendría lugar una segunda votación, donde sería suficiente, como todos ustedes saben, la mayoría simple. Rajoy podría obtener 170 votos sin los enanitos, es decir, sumando a PP, Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria. Eso hace 170 votos, que son muchos. Y la izquierda, de progreso o de cambio, podrían obtener dos más, también sin los enanitos, pero sumando cosas que no sé si se pueden o no se pueden sumar, porque aquí tienes que sumar a Esquerra, tienes que sumar a Bildu y tienes que sumar a su madre. Y en ese caso, de nuevo, estaríamos en manos de otros tarados, pero lo veo muy difícil, y lo veo muy difícil por una razón, porque el que no va a aceptar, de ninguna de las maneras, y ya buscará los argumentos que sean menester, este tema es Iglesias. Porque Iglesias se ve a sí mismo como presidente de gobierno. Y para que sea presidente de gobierno, tiene que convocar nuevas elecciones, tiene que convertirse en líder de la izquierda, con los votos de Izquierda Unida, que eso sí está hecho, podría convertirse en ello, y a partir de ahí, tendría que ser lo que él ha dicho muchas veces durante la campaña y antes de la campaña, que el futuro de España se decide entre o Rajoy o yo. Bien, lo que ocurra después, en unas nuevas elecciones, dependerá de cómo vaya la economía de aquí a entonces. Y la economía de aquí a entonces, en contra de lo que Rajoy piensa, de que va a mejorar y que le van a votar a él, va justo en sentido contrario. Porque, claro, la imagen de incertidumbre, la imagen de improvisación, la imagen de que España es diferente, de que los españoles no nos aclaramos, que, como dice el Financial Times, que queremos dejar lo viejo, pero no dejamos lo viejo. Porque, a pesar de que la mayoría de analistas han enterrado muy prematuramente al bipartidismo, el bipartidismo, como decía don Juan Tenorio, goza de buena salud, porque los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Tiene un 65% de los votos. Y, en unas elecciones con Susana Díez y Rajoy, la suma de Susana Díez y Rajoy arrasaría. Por lo tanto, resumo, todo lo que ocurra en los próximos días y semanas, deben ustedes mirarlo en base, sólo y exclusivamente, a las ambiciones personales de estos cuatro tarados, o cinco tarados, o seis tarados, los que quieran ir metiendo, de unos pocos tarados, como ha ocurrido en España en tantas ocasiones de crisis en el pasado. Y, mi feeling personal, a no ser que se produzca el soborno por la burguesía catalana, de los siete enanitos que han sacado escaño en el partido de más, y que son de derechas, será que vamos a unas nuevas elecciones. Que, en cuyo caso, bueno, el tema estaría en una coalición, que en ese caso yo creo que sí sería perfectamente posible, aunque arriesgando muchísimo, porque volvemos al ejemplo griego, de la desaparición futura del Partido Socialista, pero yo creo que Susana Díez pactaría con Rajoy, antes que con Iglesias, que, en todo caso, y termino, sería el nuevo líder, casi indiscutido, de la izquierda española. A micrófono cerrado en esta pausa, he felicitado a Roberto por la brillantez de su planteamiento. No digo que sea acertado, ni que sea verdadero, ni que sea falso. Digo nada más que ha sido una exposición brillante. Ha tenido en cuenta los elementos esenciales, el orden de exposición de los mismos, ha sido correcto y ha sido sistemático. Y, de verdad, estoy acostumbrado a oírlo así en economía, pero en cuestiones políticas no. Entonces, por eso estoy satisfecho. Otra cosa es si tiene algún dato equivocado, porque como aquí no hay números, aquí no hay como la macroeconomía, es una cosa, pero no hay macro política que pueda compararse a hablar de cifras, pues ahí está la intuición, la preparación, la visión a largo plazo, a corto plazo, ya veremos de todo eso. Por eso le doy ahora la palabra para continuar la exposición que ha hecho Roberto, pues vamos a continuar a Agustín, a ver que él exponga su opinión, que lo he interrumpido antes porque fuera del micrófono he visto que no estaba de acuerdo con todo. A ver qué es. Agustín tiene la palabra. Roberto parte de una pregunta un poco desenfocada, quiero decirlo de una manera políticamente adecuada. Es decir, yo creo que este razonamiento sería completamente acertado si España tuviese soberanía. La gran pregunta es si España tiene soberanía o no tiene soberanía. Yo creo que no. Es decir, cuando Roberto dice que España se encuentra a merced de estos tres o cuatro tarados, es cierto que Sánchez yo creo que tiene unas capacidades intelectuales y de relaciones y es una persona muy fácilmente influenciable, pero yo creo que Rajoy haría otra política completamente diferente si tuviese las manos libres. Son tarados porque son mozos de los poderes fácticos. Pedro Sánchez representa a la banca internacional. Su padre trabajaba en el Fondo Monetario Internacional. Él ha estado en Bosnia. Un país quebrado es más fácilmente manejable. Aquí se ha desmontado la industria y nadie la va a recuperar. Lo estamos viendo ahora en Ucrania. Es decir, al dinero internacional, a los grandes truts bancarios internacionales, a los poderes supranacionales que están por encima de los estados nación del CO18, les interesan estados débiles. Y cuantos más débiles, más fácilmente manejables. Lo hemos visto que cuando salen líderes, no jefes como dice usted don Antonio, cuando salen líderes de verdad, Saddam Hussein, Basel Al-Assad, Putin, el de Libia, Gaddafi, es que se los cepillan directamente. Es decir, Sánchez, Rajoy, Pablo Iglesias, es que no pintan nada. El mismo Pablo Iglesias se ha entrevistado con James Costos y se ha hecho una foto. Es decir, el embajador de Estados Unidos, cuando en sus programas de la turca y en los libros que ha escrito siempre estaba en contra de la OTAN. Es que es un cambio de paradigma y es un cambio de pensamiento completamente radical. Entonces, yo creo que estas ambiciones personales que comenta Roberto, lógicamente estos son jefecillos y bueno, pues cada uno tiene sus ambiciones personales. ¿Pero quién tiene el poder para darles órdenes, para que cambien de criterio? Pues las entidades supranacionales, Fondo Monetario Internacional, Council of Foreign Relations, American Jewish Congress, los dos bancarios... Sería, perdona que te interrumpa, es para poner un orden, sería órdenes a Sánchez. Órdenes a todos. ¿Quiénes son todos? A Rajoy. Rajoy no necesita órdenes. Rajoy le han estado dando órdenes y hemos cambiado la Constitución. Es decir... He dicho que no necesita órdenes para obedecerlo. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Órdenes aquí a Sánchez, de acuerdo. No, no, él sabría lo que tendría que hacer si tuviese las manos libres. Yo creo que la política que haría Rajoy, la política demográfica, la política de deuda, la política de represión financiera que vivimos, la política industrial, de eliminar el desempleo, de desigualdad galopante, de cobrar un 60% de impuestos, sería diferente si él luchase por los intereses verdaderos, soberanos del país. Pero yo creo que no puede hacerlo. Ni él, ni el que venga. Me tienes que perdonar, pero te tengo que hacer una enmienda a la totalidad. Esta visión de la conspiración judeomasónica sobre España y sobre los demás... Mira, está bien para los niños, pero por favor, que esto no se tiene en pie. Tú dices el FMI. Vamos a ver. El FMI, que conozco bien por una serie de razones, hay al frente una señora, Cristín Lagarde, con la que he hablado en alguna ocasión, ¿Cristín Lagarde qué narices va a intervenir en esto? ¿A través de qué? ¿Le va a llamar por teléfono? ¿Le va a mandar un FAS o le va a mandar un e-mail? Hombre, por favor. Roberto, por favor. El resto de instituciones que estás diciendo. Pero tú has trabajado en Goldman Sachs, ¿no? Tú has trabajado en Goldman Sachs, ¿no? No, no, no. Mi hijo ha trabajado en Goldman Sachs. Bueno, ¿sabéis cómo funcionan las cosas? Que las cosas se deciden a otro nivel. Que no se deciden a otro nivel. Vamos a ver. Que influye, no cabe la menor duda. Pero de ahí a que le llamen por teléfono, es que me dejas alucinado. Que tú me puedas decir a estas alturas... Bueno, perdona, perdona. Que el inútil de Rajoy, que ha tenido... Perdona. Que el inútil de Rajoy, que es un miserable, que es un tarado, que ha tenido todo el poder estatal, autonómico y local, haya hecho una política que le han marcado, es que vamos... Es que, perdóname, pero estar fuera de España... Es que no es así. Simplemente es mentira. Rajoy ha hecho lo que le ha dado la realísima gana. Y ha favorecido... Roberto, Roberto, vamos a esperar a ver a Agustín, que dice, y luego voy a decir... Y luego voy a ver yo. No podemos estar hablando ahora mismo de la conspiración judio-emasonica. Venga, venga, vamos a ver. Y no deciden estos tarados. Con todas las decisiones que tú quieras. Está claro lo que dice. Vamos a ver lo que contesta Agustín, que yo voy a intervenir enseguida. Zapatero, en sus memorias, dice que recibe una llamada a las dos de la mañana de Obama y que le dice que tiene que recortar las pensiones y tiene que modificar la Constitución. Si eso no es una interferencia de un país en otro... Eso es mentira. Perdona, eso es mentira. Lo ponen en sus memorias. Al indigente mental de Zapatero lo puede poner en donde le dé la gana. Obama no le llama para decir que tiene que recortar las pensiones. Porque, entre otras razones, las pensiones no es necesario que se recorten. Lo que es necesario que se recorte es el gasto público. Y si eso lo ha dicho, yo no he leído sus memorias ni pienso leerlas. Porque, claro, leer las memorias de un imbécil pues no forma parte de mis... Pero eso es mentira. Ya te lo digo. Eso es mentira. Obama jamás de los jamáses Yo creo... Yo creo... Perdona, Roberto. Yo creo que hay una puerta de salida a esta discusión. Y la puerta de salida es que lo que llama Agustín los poderes mundiales fácticos, los grandes poderes, están interesados en lo mismo que está interesado Rajoy, que es un pacto con el PSOE. Por tanto, si lo que quieren los poderes mundiales es lo mismo que quiere Rajoy, ¿Para qué tienen que llamarlo? Perdona, ahí has dado el puesto donde nos la llaga. Yo te digo, mira, si se forma la gran coalición que es lo que interesaría a los poderes mundiales, ya te diría, oye, pues mira, estaba equivocado. Sí, señor. hay una cooperación judeomazónica que puede con ellos. Pero eso no va a suceder y me apuesto lo que quieras contigo. Por eso, he intervenido. Para decir que vuestra discusión era inútil, puesto que esos poderes mundiales tienen el mismo interés de Rajoy en hacer un pacto con el PSOE. No, no, pero hay un matiz. Es decir, si se llega al pacto de los dos partidos grandes por los intereses de los jefecillos o si realmente son peones del poder privatizado mundial. Ah, claro, pero bueno. Lo vimos dos casos. Berlusconi. A Berlusconi se le quitó utilizando el arma este propagandístico de las putillas que llevaban y no sé qué y pusieron al nuevo sin que lo eligiese nadie. Segundo ejemplo. Ahora con Macri. No, pero Agustín, es que de verdad la lógica que yo trato de imponer siempre, de imponer, digo la palabra de verdad, en las discusiones intelectuales no se trata ahora de eso. Es que si tú estás de acuerdo en que los poderes fácticos, lo que le interesa es lo mismo que a Putin, ¿qué más da? ¿Para qué vamos a discutir en el método o el camino que han de seguir? Si quieren lo mismo, pues ahora ya está, basta. Eso ya es el hecho de que parte nuestro análisis. Los poderes mundiales quieren lo mismo que Rajoy y ¿quién no quiere lo mismo? Sánchez. Le llama tarado. Ahora vamos a continuar. Yo creo que ahora ya con eso Agustín puedes continuar porque tú has sentado una premisa y Roberto te ha parado en la premisa pero sin embargo estabais de acuerdo en el fondo y es que los poderes mundiales quieren igual que Rajoy y por tanto sigue Agustín. Bueno, comentaba el caso de Berlusconi que es un caso donde se puso de manifiesto como los poderes supranacionales legítimos, perfectamente legítimos y que probablemente si vamos a una corporatocracia yo creo que hay que darle una opción a la corporatocracia ¿por qué no? Aquí hemos vivido teocracias, democracias y la historia de la humanidad ha sido la historia de las guerras. Probablemente si el poder se privatice puede funcionar mejor ¿por qué no? Es decir, ahora mismo hay muchas empresas que tienen más poder que los propios países pero el tema es el caso español el primer punto muy bien ¿crees que van a influir o que pueden influir pero a partir de ahí que se influyen ¿crees posible que va a haber un pacto sí o no? Ya está pues eso es lo que hay que razonar lo que tú crees que va a haber al final un pacto PSOE-PP y por tanto como ahora intervengo yo Perdona ¿qué nos apostamos a que no? ¿Una escena en mix eso está claro hombre Matizo es decir se hará un pacto sea con quien sea que no perjudicará al poder privatizado mundial es decir incluso viendo la evolución que está teniendo Pablo Iglesias Pablo Iglesias tampoco va contra los poderes supranacionales por tanto yo no digo que se vaya a hacer un pacto Rajoy con No es lo que decía el Financial Times no es lo que dice Yo es que el Financial Times no lo leo el Financial Times no lo leo yo sé que tú lo lees yo no lo leo yo lo uso para envolver pescado Bueno no la ironía está muy bien en las conversaciones privadas pero en nuestra radio no sí está graciosa y bien pero no Simplemente quiero decir que para mí no me da credibilidad porque depende de fondos depende de Liberty Investments bueno yo no Bueno si el ideal el ideal es no conceder autoridad intelectual a nadie más que a tu propio cerebro ese es el ideal bueno vamos a ver pero yo estoy muy interesado en contestar a la pregunta Roberto ha hablado con claridad y ha sostenido una tesis y es que él cree que va a haber elecciones anticipadas porque cree imposible el pacto de Rajoy con Sánchez para que haya ese pacto se necesita que los intereses personales de ambos coincidan el interés de Rajoy en pactar con el PSOE es evidente que lo quiere luego ya lo apartamos y ya tenemos en una ecuación los intereses multinacionales del mundo los intereses económicos españoles el IBEX y Rajoy quieren un pacto con el PSOE los dirigentes del PSOE clásicos los anteriores clásicos Felipe González los ministros de Felipe González las autonomías donde mandan también oligarcas del PSOE todos ellos quieren el pacto con Rajoy y Susana Díaz también no, 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 no perdón no, no te equivocas no, no es que no he terminado Roberto 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 déjame terminar como yo he dejado a ti digo quieren pero como saben que es imposible hoy torcer el brazo hoy directamente a Sánchez prefieren Roberto que no haya pacto ninguno y que haya otras elecciones eso es lo que prefieren pero es que al interrumpirme tú me interrumpe la cadena que constituye todo razonamiento lógico que si rompe un eslabón ya no tiene la misma fuerza y por eso de verdad perdóname te contestaré al final eso es como hago yo con todo el mundo bien ahora quiero decir que todos los intereses económicos culturales políticos de la derecha coincide con los mundiales bien y ahí está Rajoy segunda parte el PSOE no quiere pactar ¿quién no quiere pactar? no quiere pactar Sánchez ¿y qué le sucede a Susana Díaz y a todos los que te he nombrado y a Felipe González? que saben que mientras Sánchez esté ahí no puede haber pacto entonces quieren eliminar a Sánchez no saben cómo por eso Sánchez se ha adelantado y ha hecho igual que Rajoy que como están en peligro se ha adelantado diciendo Sánchez que se presenta a la próxima reelección para ser el secretario general del PSOE es decir eso es inaudito cuando lo que se está discutiendo es quién va a ser el presidente del gobierno él se adelanta en un día y dice yo me presento ¿a quién va dirigida esa frase? ¿a quién creéis que va dirigida? no va ni al pueblo español ni a las multinacionales va dirigida a Susana Díaz a Felipe González y compañía mientras que yo me presento y ahora dice aquí quien manda es el congreso claro y él por eso él cree que está apoyado por las bases cree que su postura de izquierda es la que le va a dar el poder ante las bases y va a seguir hasta el final ahí por tanto no va a haber pacto luego continuamos aquí termino la primera pacto no va a haber y ahí termino y ahora continuamos Roberto contesta ahora no bueno bien que te quiero decir que Susana Díaz no está y los varones vamos a ver los varones tampoco son tantos los de Extremadura y los de Castilla-La Mancha que es donde está el granero de votos de esta gente pero no Andalucía no quieren a Sánchez no quieren el pacto con Pepe porque esto les llevaría a una situación a la griega y a la pasoquización como dicen algunos ahora y a la desaparición en un plazo determinado del PSOE y además eso va en contra del interés personal que insisto es lo único que importa como se habla algunas veces en las historias de Cherché Lafam aquí hay que Cherché la ambición de la gente que tiene poder de decisión bueno pues Cherché Lafam aquí es Felipe González ¿por qué Colcuer está todo el día pregonando como un cura que es la voz de Felipe González que hay que hacer el pacto inmediato ¿por qué? porque Felipe González está en esa dirección y Felipe González es el punto de referencia de todos pero vamos a ver ahí sí que estoy de acuerdo ya está estoy de acuerdo con nuestro amigo de Minx Felipe González sí que está influenciado por los poderes fácticos por arriba por abajo y por el revés es decir los de dentro los de fuera y los medios pensionistas pero es que él ahora mismo no hombre entiendo que tiene poder no sé cuánto es pero la que de verdad tiene poder y tiene 25 diputados es Susana Díez y Susana Díez lo que quiere es ser ella la cabeza de lista y para eso hay que ir a unas nuevas elecciones y por lo tanto yo diría que eso juega total y absolutamente pues eso es lo que estoy diciendo Roberto pues eso es lo que estoy diciendo bueno vale vale bien bien pues yo te había matizado en el sentido bueno vale de acuerdo no vamos a no vamos a andar con cosas pequeñas con Kiki Miki no y desde luego lo que yo te felicito Roberto es que has permitido un debate racional porque has hecho un planteamiento sistemático buenísimo ahora bien muchísimas gracias viniendo de ti eso es la pera no de verdad de verdad lo digo en serio porque has permitido que tanto Agustín como yo nos sujetemos a un método y ese método lo has hecho tu planteamiento y ahora dentro de ese método tienes que aceptar luego que las razones psicológicas difieran tú tienes una presión psicológica Agustín otra y yo otra y tu análisis es lógico y es natural que un economista trate de hacer análisis lógicos pero no es natural que un analista político se reduzca a la lógica porque la política no es lógica y esa es la razón de que es diferible pero es interesantísimo el debate estoy encantado con él es muy enriquecedor Agustín me encanta que haya traído el punto de vista de las multinacionales y del gobierno globalizado del mundo pero la única observación que yo hago es que eso que dice Agustín es a largo plazo no en lo inmediato a largo plazo resulta que el mundo está orientado organizado dirigido por los grandes poderes mundiales pero es a largo plazo ni a corto ni a medio no tienen tiempo los pasos están siendo inexorables lentos pero inexorables bueno pero son lentos y no le da tiempo a esos poderes mundiales a ocuparse del problema que tiene Rajoy y que tiene Pedro Sánchez en cambio sus partidos y la prensa española así y la prensa española y la prensa española